Un saludo para los pregoneros Para que pueda llegar a más gente Y sea parte de esta gran familia pregonera Pues aquí, como ya es costumbre con nuestro buen amigo Jesús Pues aquí en colaboración En los dos canales estamos haciendo pues esta versión Nos fuimos de largo Antes ya son casi las 2 de la mañana Pero pues obviamente queremos llevarles a ustedes la información De primera hora Y aquí dice Viserable acción, indigna México El pueblo de Veracruz le da tremenda lección A la esposa de Felipe Calderón ¿Qué fue lo que sucedió? Pues bueno, se vuelve tendencia la palabra fonden Recuerden que los fideicomisos como el fonden Pues fueron desaparecidos En estas pasadas, bueno en estas pasadas legislaturas Con un objetivo ¿Cuál era la razón de utilizar esos fideicomisos? Bueno, a veces esos fideicomisos Pues sean utilizados no para el objetivo que eran Pues ahí no tenemos al clásico Peña Nieto Que daba pues esas ayudaditas Y luego te decía que te reunías en tandas Para que construyeras tu casa Yo creo que esa es la verdadera burla Que maneja esta oposición En el sentido de que Tanto están defendiendo Porque ahorita la bandera es de que no hay Cada desastre natural que ocurre Que obviamente no se le desea a nadie Pero cada vez que ocurre algo similar Como lo que está desafortunadamente ocurriendo ahorita en Veracruz Por el paso de Greys Que pues sabemos que son fenómenos naturales Que pues nadie tiene previsto Nadie sabe con qué magnitud De hecho antes de entrar Se pretendía que entrara con categoría 1 Y desafortunadamente entró en categoría 3 Sí Nosotros aquí en el sureste En Campeche Tuvimos ahora sí que la fortuna Que nada más fue una tromenta tropical Lluvia Si acaso duró hora, hora y media Y ahí se acabó Lo cual pues obviamente muy agradecidos Pero desafortunadamente ahí en Veracruz Pues sí azotó Pues de una manera que no se desea Claro Tanto en Campeche Yucatán y Quintana Roo Hubo saldo blanco Desafortunadamente en Veracruz Al parecer hubieron 8 decesos Y eso nos lleva a un tuit Del presidente Andrés Manuel López Obrador Donde sale a mencionar precisamente lo que mencionas Mi pésame a los familiares de niños y adultos Que fallecieron por el huracán en Jalapa Y otros lugares de Veracruz No están solos Cuentan con Cuitláhuac Cuitláhuac pues es el gobernador De dicho estado Y también cuenta con todos nosotros Pero en su malicia La esposa de Calderón Pues utiliza en el dolor Una vez más La tragedia Pues para golpetear al gobierno Pero pues el pueblo de Veracruz Ahorita le va a dar una lección a Margarita Zavala Nada más aguanten los tantitos Exactamente Dice Margarita Zavala Seguramente no hay planes de emergencia Ni intervención urgente para desastres naturales Y recuperación económica Ni fonden Eso sale a decir Margarita Zavala Pon este video Donde pues bueno Podemos ver negocios Les digo lo mismo La misma gente Los panistas Utilizando la desgracia Los negocios cerrados Destruidos Las muertes Todo Miren Eso le gusta mostrar al PRIAN Esa es su bandera Esa es la cara Que ha mostrado Todos estos Ya casi tres años El mismo dolor humano Es lo que quieren utilizar Para poder golpear Al gobierno federal Y Como tú bien dices Ahorita tomando de bandera Que ya no está el fonden Pero Queríamos recordarle esto Porque En esos periodos En donde sí existía el fonden Se hacían patos ¿Y cuál era la propuesta Del presidente en turno? Que la misma gente Hiciera sus tanditas Para poder apoyarse Las tandas del bienestar Se me ocurre ahorita No hombre Esto de veras Que La verdad ni la burla Perdona Vamos a escuchar He pensado que En grupos de cuatro O cinco familias Que hubiesen perdido Su vivienda Sobre todo Donde hubo Daño total Puedan unirse Para que De forma conjunta Vayan reconstruyendo Las viviendas De quienes Integran estos grupos De trabajo Estos grupos De cuatro O cinco familias Creo que Si se organizan A modo de tandas Como suele llamarse Se organizan Cuatro familias Y deciden Entre todos Construir una primera casa Se sortean La de quién Luego la que sigue La que sigue Así las cuatro casas Y creo que Trabajando en equipo Pueden lograr La reconstrucción De sus viviendas Con esto Les dejo un saludo Sigo saludando a la gente Un abrazo a todos Gobernador ¿Quieres decir algo? Ni algo gobernador Quiero Que le demos Un fuerte aplauso Al señor presidente De México Porque no nos ha dejado Solos Desde hace un mes Que fue el terremoto Aquí ha estado Con nosotros Al pie del cañón Y aquí va a estar Hasta que pongamos Todas las casas de pie De Benito Juárez De Villaflores Y de todo Chiapas Muchas gracias Señor presidente Muchas gracias Muchas gracias a todas Y a todos Que Dios les bendiga Buenas tardes a todos Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Y lo escuchaste Entre todos ustedes Armen sus tanditas Y puedan parar una casa Cosa que no quiere manejar Hay una persona Con alguna capacidad espacial También Que si para agricultura La escuela es nuestra Sembrando vida Sembrando vida Y aparte El apoyo ¿No? Porque Margarita Zavala Parece que todo está abandonado Te muestran lo peor Pero El pueblo de Veracruz Le da una lección ¿Por qué no muestran esto? Que todos trabajan En conjunto Que todos Pues obviamente Como debe de ser también Apoyan También las dependencias Todo es un trabajo En conjunto Pero eso tal parece que Pues es para ellos Algo invisible Algo que no ocurre Pero vean ustedes Es más No nos vayamos lejos Todavía Un desastre natural Que se vivió No tiene mucho Fue ahí en Tabasco Con las inundaciones Y también Tanto la Sedena Como también parte Pues obviamente Del estado de Tabasco Ayudaron Y también se hizo La entrega de electrodomésticos A las familias Que obviamente Sufrieron Esta pérdida Ahí el presidente De la república Actuó ¿Y quién dice Que no va a actuar? A unas horas Ahí podemos ver A la Marina A la Sedena A la Guardia Nacional Pues obviamente Haciendo Pues su labor Y algo que me llama La atención Es de que Ahorita que estaba Viendo estas imágenes Mientras escuchábamos Hablar a nuestro Buen amigo Irving Les voy a decir algo Esta foto de acá Me llamó Mucho la atención Porque Si te das cuenta Esta foto La publica Huitláhuac García El gobernador Y el clásico ¿Dónde está el gobernador Para la foto? No está ahí Y aquí Podemos ver Si bien es cierto Son trabajadores Aquí hay trabajadores Y más gente Los ciudadanos Como bien dice El presidente El pueblo Solo puede salvar Al pueblo Y están ahí En conjunto Porque diríamos Aquí Bueno ok Están aquí Los trabajadores Pero aquí Está la vecindad La colonia El fraccionamiento El barrio Y la gente También de Guardia Nacional Sedena Los que realmente Los que realmente Trabajan No la ridiculez Que ahorita me acordé Que estabas diciendo eso Y tienes toda la razón La ridiculez Que hizo Felipe Calderón Cuando en un huracán Sale caminando Con el agua Hasta las rodillas Eso es lo que quiere Esta oposición Estas son las Las verdaderas personas Que no nada más Van para la foto Son las verdaderas personas Que tardan ahí Cuatro o cinco horas Tratando de ayudar A la gente Que se encuentre inundada Y obviamente Eso es lo que nosotros Queremos ver No a alguien Que nada más Simplemente sirva Como una estampa Ahora bien Como decías ahorita De Calderón ¿A poco Calderón Necesita ser presidente Para salir en una foto? No pudo haber ido ahí ¿No se le haría más fácil Margarita Zavala O Calderón Ir a ayudar ahí Mojarse los pantalones Y ayudar al pueblo? Digo No les quiero dar ideas Tampoco ¿No? Capaz de que vean El video de los pregoneros Y digan Vámonos A ayudar en cada desastre Natural Y lucren con eso Pero no necesariamente Tienes que ser presidente Un funcionario público Para ayudar Digo ahorita Ya es diputada federal Bueno ahí está Pero Se dedica más A estar atacando Que en lugar de estar ayudando Eso es lo que Obviamente indigna más Protección civil Miren aquí Guardia Nacional Pero AMLO No está haciendo nada Gobernador Directamente El presidente El presidente Diciendo El número De personas Que pueden ir a ayudar Ante estos desastres Naturales Que yo creo que es Lo que se necesita Manos Y ganas Pues obviamente De hacer las cosas bien Claro Pues amigos Esta es la información Que les traemos Por el momento Como siempre Más adelante Más videos Y recuerden Que la noticia Está ahí Depende de todos nosotros El pregonarla Nos vemos Hasta la próxima